Este animal ha llegado de un centro de cría de Eslovaquia, ¿vale? Este centro ha cerrado y se han repartido todos los animales a nivel europeo y hemos tenido nosotros la gran suerte, nosotros, la super mega suerte de tener este animal tan bonito, tan majestuoso y tan único aquí. Lo voy a subrayar, único, les voy a dar una explicación. Este animal es único porque está en peligro de extinción. Nacho en Arqueografía ha sacado hace poco un artículo, no sé si lo habéis leído, relacionado con el estudio durante 5 años del seguimiento de la pantera negra. ¿Sabéis cuántas quedan en la libertad? 12. Yo no me lo creo. Yo sé así, no me lo creo. Ya cada uno que piensa en lo que quiere. Yo creo que no es ni existen. Y si existen, existen menos. ¿Entendéis qué pantera negra, Bruce? Como todo el mundo que vive aquí es normal. Yo voy a dar una breve explicación para que se os quede para siempre. Existen dos tipos de panteras negras. Está el jaguar negro de Sudamérica y luego está el leopardo negro de África. Esas son las dos panteras negras que existen. Ellos son jaguares y leopardos normales. Lo único que cuando estaban en el vientre de mami tuvieron una alteración genética efectivamente o una mutación que se le llama el melanismo alto pigmento negro o en la piel o en el pelo. Ahora cuando saqué yo el cachorro, fijaros bien, y tiene las rosetas, el moteado, las manchitas, igual que un leopardo. Exactamente igual. Lo único que pasa es que las familias, muy pocas familias han visto una pantera negra de cerca. Es obvio, ¿no? Pero si yo he visto como un dos libros de la selva, que sí. Entonces ahí sale negra. Flipad. Leopardo negro, igual que el jaguar. ¿Veis? Que sepáis que es más difícil tocar o coger un leopardo negro o casi imposible que un oso panda. ¿Ok? ¡Ay, qué cosa más bonita! ¿Viste a que te la escudadita? ¡Oh, qué graciosa! Porque muerde, sí, lo vea. Tiene cuatro meses. ¿Cuatro meses? ¿Estás sacando marioja en rojo? Sí. ¡Uy, uy, uy! Tienes cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, que mete bocado, ¿eh? Y los saltos que pega, ¿eh? Y los saltos que pega, ¿eh? Y los saltos que pega. ¡Uy, no, salvaje! ¡Tú, te voy a pedir! ¡Está salvaje, eh! ¡Quietud! ¡Quietud que se cambia! Venga. ¿Me quieres jugar? ¡Claro! ¡Ven aquí! ¿Y el cachiquito? ¿Mario está grabando? Sí, sí. ¡Ven ya! ¡Qué portaza! ¡Qué portaza! ¡Aquí, mira! ¡Grábala con ella! ¡Qué mala, eh! Nosotros ya lo hemos tomado grabada contigo, ¿vale? Venga, aquí. ¿Qué quieres? ¡Qué mala, eh! ¡Papá, le talizandito de salir para jugar! ¿Ha grabado mi madre volviendo? Sí. ¡Venga, venga, venga! Se lo pongo ahí porque le encanta, le encanta eso. Le encanta preparar. ¡Qué barbaridad, eh! ¡Ay, qué ven, eh! ¿Han lanzado aquí a nadie? ¿Han lanzado aquí a este? No. Ella no lanzó aquí. Ella vino por una cesión, ¿vale? Muchas veces nosotros pedimos, si nos falta, por ejemplo, un machito, una hembra de algo, pues pedimos cesión a otro centro. ¡Oh, qué tío! Y lo mismo a otro centro a nosotros, ¿vale? Y esta es para nuestro Toni. A ver que se vea que le ha tocado a alguien del público. ¡Chiquitina! ¡A ver, qué bebé! ¡Qué bebé! ¡Chiquitina, chiquitina! ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Chiquit! ¿Se me ve, Mario? Sí, sí, sí. ¡No creí Dios, la verdad! ¡No creí Dios, la verdad! ¡No creí Dios, la verdad! ¡No creí Dios, la verdad!